Bueno, yo, hola, ¿qué tal, doctora? Soy rock and roll, el área social, académica, lúdica y recreativa de Juan. Yo soy sexo, el área hormonal, estética y del placer sexual de Juan. Yo soy la parte responsable de Juan. Claramente la más importante, ¿eh? La que logró que se preocupe por esa pelota que le había salido en el cuello y que fuera el médico.